Bueno, la emoción de hablar tenemos a Sebastián Pérez hoy con nosotros. Un placer poder contar con Sebastián en ese camino que está haciendo hacia Chávez para enfrentar un partido más de la Liga Portuguesa. Sebastián, nos conocemos hace mucho. Eros un niño apenas empezando en esto. Ya hoy tiene 30 años. ¿Qué ha cambiado desde Sebastián niño, de esa vez en el Estadio de Neiva, a Sebastián de Oro? Bueno, un abrazo. Gracias por la invitación, por este rato. Mucho, mucho. Un jugador mucho más maduro. 30 añitos. Creo que dan para mucho estar acá hace cuatro temporadas. Era para aprender mucho, mejorar mucho mi juego y bueno, hoy en día teniendo la bendición de ser capitán acá en el club. ¿Y contento Sebastián? Sí, me contento. Vemos eso, capitán, lo vimos en una lista de los jugadores que mejor manejan la presión cuando les presionan, cuando van encima. ¿Todo eso lo hace hoy un futbolista más completo? Sí, yo creo que sí. He mejorado mucho, digamos, en ese aspecto de manejar un poquito más la bola, con presión. Creo que antes, por la juventud, no intentabas antes soltar más rápido la pelota. Hoy en día no me importa quedarme con ella, cuidarla, saber los momentos del juego, leer mejor el juego. Creo que eso lo ha aprendido y le ha atraído mucho. ¿Qué tal esa liga, Sebastián? Para un volante, porque ya hemos tenido jugadores como James, como Juanfer, jugadores más de ataque, y ustedes más de equilibrio. ¿Qué tal la liga para un futbolista de sus características? Me ha sorprendido, me ha sorprendido para ver mucha calidad. Creo que por eso hay tantos portugueses en los equipos top del mundo, porque hay una calidad impresionante. Obviamente me ha afectado muchísima diferencia a los grandes, tipo Sporting, Benfica, Porto. Pero cuando juegas contra ellos, te das cuenta que están en un nivel superior, pero que en lo personal me he sentido bien en los partidos que he inventado ellos. También han jugado Juarín, acá, mediocampista, Mateos y... Así es, Sebastián. Bueno, jugadores todos de Selección Colombia, y me imagino que ese también es el propósito, Sebastián, volver a que la Selección lo vea, se fije en usted, lo llame. Con un técnico que entiendo alcanzó a conocerlo, porque si no estoy mal, Pekerman alcanzó a llamarlo varias veces, ¿no? Por la eliminatoria. Sí, sí, compartí en algunas ocasiones con el propio Néstor. Creo que desde que seamos jugadores activos siempre va a estar la ilusión de volver a la Selección, siempre lo sigo, obviamente. Pero bueno, es que teniendo un buen presente, en algún momento se puede dar nuevamente la oportunidad. Lo más importante es tomarles con mucha responsabilidad y mucho profesionalismo. ¿Se siente en el radar, Sebastián, o se siente apartado? La verdad, no he tenido ninguna comunicación con nadie del cuerpo técnico, pero yo sé que seguramente me tienen ahí en el radar como a muchísimos otros jugadores colombianos que pronto tengamos un muy buen presente acá en Europa. Oiga, Sebastián, usted salió en Atlético Nacional un equipo que usted sabe que aquí es muy querido por la hinchada nacional, pero obviamente por sus éxitos y su gloria los demás lo resisten. Y no sé, yo siempre he tenido la teoría de que jugador que sale de nacional, el país que no es hinchada nacional generalmente se resiste a este tipo de jugadores. ¿Usted lo siente así? ¿Usted de pronto cuando se mete en redes o por algún lugar percibe eso, que de pronto por tener ese pasado del verde es resistido por los demás? Cien por ciento, la verdad sí, es muy cierto y le ha pasado a muchos jugadores, le ha pasado a Estefan, le ha pasado a Cardona, le ha pasado a muchísimos jugadores, de pronto el único que ha sido bien aceptado porque creo que es un jugador muy difícil de odiar es David, que salió de nacional y que estamos representados con nacional y aún así pues le ha dado a Colombia un arquero top en los últimos años, pero con el resto yo creo que sí sentimos un poquito eso. Igual es jugar con eso cuando vas a la selección sabes que estás en los ojos de todo el país y que pues no a todo el mundo le vas a gustar. ¿Lo comparten entre ustedes? ¿Lo hablan entre ustedes, Mateus, Estefan? Se dicen, hombre, venga, pues nosotros qué culpa, estamos cumpliendo nuestro trabajo, nuestra labor y quedamos como marcados. Sí, en algún momento se puede hablar, se puede hablar, se puede expresar porque se siente muchas veces y en la red, hoy en día en la red se nos da mucho esos comentarios y esa cosa, pero yo creo que somos profesionales y hay que ser maduros y aceptar lo que tengamos. Nosotros independientemente de los comentarios buenos o malos siempre vamos a salir con la camiseta a seleccionar lo mejor y a dejar el nombre del país en arte como siempre lo intentamos hacer. ¿Pero usted hoy con la madurez que tiene, con lo que está viviendo, ser capitán de un equipo solo de cualquiera está más preparado de pronto para esa avalancha de críticas, críticas muchas veces injustificadas porque nacen incluso antes de que jueguen los partidos? Sí, seguramente, la verdad, siempre estoy muy al margen de eso, es inevitable que no te llegue y como te dije, más hoy en día que hay tantos medios, tantas redes sociales donde cualquier amigo, cualquier persona que lo comenta, pero lo que tú dices es muy chévere, porque muchas veces son injustificadas porque me pongo a analizar los partidos que he jugado con el equipo de Colombia y me puedo sentir con cualquier persona, ahora aquí jugué bien o mal. lo que puedo mirar y me dice, dime si este jugué bien o mal y seguramente que yo tenga en mi memoria ninguno jugué tan mal como para ser criticado, pero es lo que tú dices, muchas veces la gente solamente replica lo que dice una o dos personas y también el hecho de ser paisa, de estar identificado con nacional ayuda de ello, pero hoy en día muchísimo más duro, la verdad es que no me fijo mucho en eso. Bueno, Sebastián, hoy la Selección Colombia veo yo, trata de buscar en la mitad de la cancha un volante no solamente que tenga equilibrio, que quite, sino que juegue, que es su posición y que son sus características. Siente, siente que hoy esa idea que tiene la Selección lo acerca más de pronto a ese llamado, jugadores como usted, como Cantillo, son jugadores más de ese corte que hoy está buscando la Selección, porque hubo algún momento donde de pronto se buscaba más músculo, pero hoy pareciera en esta idea de Lorenzo querer buscar otra cosa. ¿Usted es ese hombre? Pues tengo, digamos, características más de un medio con balón que más de un corte defensivo, pero en Colombia hay muchísimo de ese estilo, pienso yo, tipo Cuellar, tipo Mateus, Kevin, Richard, yo creo que son más de tener la pelota que de cortar, obviamente que por jugar en esa presencia siempre hay que darle un poco de intensidad, pero en Colombia hay un gran pie en esa posición. ¿Qué es lo que más le valoran en el Boavista y en general en Portugal? El liderazgo, el liderazgo, creo que desde que llegué he intentado mucho ayudar a los más jóvenes, a los compañeros que están acá, a pesar de al principio del idioma, digamos, costar siempre, me gané un respeto por la forma de trabajar, por el día a día y obviamente ya después en el campo cuando uno demuestra la calidad o lo mismo que hacen los entrenamientos los días a los partidos, pues la gente te va ganando, te va cogiendo mucho más cariño y mucho más respeto. ¿Pero hay algún aspecto de pronto, la calidad de sus pases, su despliegue, ¿hay algún aspecto ya del juego a juego que usted diga aquí en Portugal eso me lo han valorado y ese es mi fuerte? Sí, el primer paso, creo que aquí valoran mucho cuando el jugador ahí en esa posición toma buena decisión y cuando también a pesar de la presión sale adelante y sigue con la posición de la pelota, acá lo valoran mucho y casi que todos los equipos intentan tener unos jugadores en esa función que cumplan esa función. Previo a la entrevista teníamos susto de que se le metieran los compañeros y le mamaran galla pero veo que hay liderazgo y hay respeto porque todos se han hecho aparte y han dejado hacer la entrevista sin problema. Ellos saben, ellos saben qué pasa si se van a molestar acá. Alguna vez hablé con Rafael Santos Borré en privado y él me decía su opinión sobre lo que le faltaba de pronto al futbolista colombiano para triunfar rápido en Europa. Usted pasó por equipos muy importantes como Nacional, como Boca, Pachuca, a nivel centroamericano es muy importante. El mismo Barcelona, en Ecuador, digamos, y si se quiere hasta en Sudamérica, de Ecuador, junto a Liga, son los más importantes. El futbolista sudamericano o el futbolista colombiano, perdón, si usted tuviera que decir venga, desde la formación preparémoslo para esto que va a ser lo que más le va a chocar en Europa, ¿qué puede ser? Yo combinaría muchas cosas que aprendí en todos los países, la intensidad y la forma en la que afrontan los partidos y la competencia del futbolista argentino es una cosa loca. Yo creo que por algo son campeones del mundo y por algo ganan lo que ganan. A ellos no les da lo mismo perder o ganar y no se conforman con poco. Muchas veces los vemos muy exagerados porque en las derrotas son muy, muy exagerados con la crítica, pero yo creo que eso es lo que los ha llevado a tener los títulos que han tenido y la clase de jugadores que han tenido. en Colombia yo creo que la técnica no nos falta, antes nos envidían la técnica, el buen pie, pero si le sumamos eso a lo competitivo que hay que saber obviamente desde qué categorías porque tampoco se le puede exigir digamos a un niño que está creciendo y que quiere solamente disfrutar desde pequeño ya esa presión de ganar. Es que disfrute y obviamente que llegue hasta cierto punto con la responsabilidad de que tienes que conseguir resultados como en cualquier trabajo. y acá en Europa es una fusión de las dos de intensidad y de buen juego de inteligencia de leer los partidos yo creo que si el futbolista colombiano pues le suma eso a su ya técnica natural pues tiene un pie un pie y medio ganado en lo que es el fútbol europeo. ¿Le costó a usted Europa Sebastián o usted rapidito se adoptó? Los primeros seis meses fueron difíciles y más porque llegan la pandemia había todos los partidos eran vacíos porque era extraño no solo por estar en Europa sino porque todo el fútbol creo que cambió y ese fue un año difícil pero ahora hoy en día me ha adaptado demasiado bien entrenado bien y en los partidos se mantienen un nivel que no es difícil. Y ya para ir terminando Sebastián un tema más personal la vida familiar la estabilidad yo lo veo usted en sus redes usted sabe que tengo cierta cercanía con su hermano y entiendo tiene una vida como cualquier persona tiene sus problemas sus discusiones pero en general tiene una vida tranquila ¿es importante eso para un futbolista el tener un hogar estable tener un hogar fuerte firme? Sí muy 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 importante saber que tu familia está bien está cómoda en un lugar tranquilo tu hijo que está creciendo en un país que te brinda muchas posibilidades y que tu esposa tu núcleo todos estén digamos felices y tranquilos en el lugar donde estés ya deja que simplemente entrenar prepararse bien y que en el futbol salga todo de la mejor manera no tienes que estar jugando digamos en este tipo de cosas que de pronto en otros países sí por las culturas que de pronto son más difíciles la adaptación acá la verdad es que digamos nos sentimos muy cómodos como si fuera nuestra casa y eso yo creo que también tiene que haber permitido que haya mantenido ese nivel durante estos años y una última pregunta ya para dejarlo en su viaje Sebastián y pongo en contexto a la gente yo a Sebastián Pérez lo conozco en Neiva un partido que estábamos haciendo yo hacía planta baja saludé a la gente del banco a él no lo conocía porque pues creo que era su primer partido uno de sus primeros partidos no sabía quién era y con toda la personalidad del mundo un niño de 16 17 años se levantó y me dijo mucho gusto yo soy Sebastián Pérez y usted va a escuchar mucho de mí de ese niño con esa personalidad que tenía todo por delante al hombre que soy ya todo se ha cumplido Sebastián sus sueños en el fútbol todos se cumplieron muchas cosas sí pero aún creo que tengo muchísimos sueños por delante tengo 30 años creo que me quedan buenos años de carrera siendo conscientes y de la parte profesional obviamente de la parte extra cancha quiero jugar muchísimos años más he conseguido muchas cosas hago un repaso de lo que ha sido mi carrera hasta hoy he conseguido muchas cosas pero todavía sigo soñando con ganar muchas cosas como jugar competiciones internacionales de máxima exigencia ojalá que el cuerpo me dé y que la vida me lleve a esos escenarios le falta una venir a vestir la camiseta del Medellín aquí en Boa Vista soy bien muy contento yo lo molesto porque obviamente Sebastián es un hombre de sangre de Atlético Nacional un profesional que va a jugar cuando le toque pero obviamente siempre nos hemos mamado gallo con Nacional y con Medellín pues Sebastián me alegra mucho verlo bien verlo contento ver el respeto que le tiene y yo espero pues que otra vez tenga su paso por Selección Colombia porque como usted dice tiene 30 años y mucho fútbol para entregarlo gracias Juan un abrazo grande gracias por la entrevista por la invitación gracias por la invitación